Vamos a aprender a programar un PIC sin tener idea de programación, utilizando apenas diagramas de flujo. Vamos a ver cómo se hace. Iniciamos abriendo, le decimos que crear un nuevo diagrama de flujo, damos OK, escogemos nuestro PIC, hay una gran variedad, yo utilizo el 16F84 para este caso, le damos OK, nos muestra el PIC y las características de cada uno de sus pines o patas. Aquí es donde vamos a iniciar el diagrama de flujo, entonces que vamos a hacer, si se dan cuenta el PIC en el puerto A apenas tiene cuatro salidas, de la 0 a la 3, pero el puerto B tiene ocho salidas, desde la 0 hasta la 7, entonces vamos a utilizar el puerto B, para poder ver lo que vamos programando entonces nos venimos aquí arriba a salidas y tengo la opción de escoger un led o un arreglo de led, en este caso voy a sacar un arreglo de led, aquí están todos, le doy click derecho para agrandarlos para que se vean un poco más grande, propiedades, y le vamos a cambiar el color a verde, le digo aceptar, así está mucho mejor, él viene conectado al puerto A, si nos alcanzamos a dar cuenta, entonces le doy click derecho, conexiones, y me cambio de puerto, ya no quiero el puerto A, sino voy a conectarme al puerto B, termino, y aquí ya me cambiaron las conexiones al puerto B, es como si hubiera conectado estos led a cada una de las patas de salida del integrado, voy a iniciar a programar el primer led, el que está en el bit 0 del puerto B, inicialmente voy a crear un ciclo infinito para que lo que yo programe se repita varias veces, entonces nos venimos aquí a la parte izquierda donde dice bucle, lo cogemos y lo soltamos dentro del diagrama, todo lo que vayamos a programarlo dentro del bucle, entonces inicialmente están todos apagados, voy a pedir que se encienda el primero, entonces me vengo aquí a salida, le doy doble click, y me cambio de puerto, está en el puerto A, lo coloco en el puerto B, y quiero que me saque el valor de 1, no por todo el puerto, sino apenas por la salida cero de ese puerto, sería el bit de acá, le digo ok, si corre el simulador nos vamos a dar cuenta que se va a encender ese led, corre el simulador, y me doy cuenta que se enciende el led, igual que marca aquí en la salida del puerto B, la posición cero, listo, detengo el simulador, ahora debo apagarlo, entonces nuevamente, pero como quiero verlo encendido un tiempo, entonces le coloco una demora, un retardo, lo coloco aquí después de encenderlo, le coloco una demora, modifico esa demora, puedo colocar microsegundos, milisegundos o segundos, entonces vamos a darle en milisegundos, voy a esperarme 500 milisegundos, que es medio segundo, le digo ok, inserto otra salida, y le digo que en el puerto B, ahora si me lo apague todo, me lo mande todo a cero, no lo dejo aquí encendido solo para un bit, sino para todo el puerto, y le digo ok, después de que me lo apague, debo colocar otro retardo, para que se vea el tiempo que está apagado, modifico ese retardo, y lo dejo de medio segundo o 500 milisegundos, listo, vamos a correr el simulador, para ver como enciende y apaga, corre el simulador y podemos observar como está encendiendo y apagando, si hasta el momento ha sido útil este video, denle me gusta, y si no se han suscrito al canal, aprovechen para hacerlo, en el siguiente video vamos a hacer la secuencia, no solo encender este bit, sino que nos haga una secuencia de todos los bits.